... Es un año más participando de la exposición rural, siempre con novedades, siempre con cosas nuevas, innovaciones para informar a la gente, no solo del campo, sino también la gente que tiene su parque, a los municipios, a las comunas, con elementos que le pueden ser muy útiles. Bueno, este año acompañando lo que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, que son, como vos bien decías, para el parque y el jardín, la línea de cortadoras de césped, la línea de mini tractores, motobadañas, una línea de riego muy interesante que es Gardena. Venimos agregando, estamos haciendo una campaña muy fuerte este año, con una línea de chipeadoras, que es un elemento que, al remedio que queda después de la poda, lo muele, lo pica y lo transforma, ya sea en compoc o en chip, que tiene sus diferentes utilidades. Lo vamos a mostrar de una forma dinámica, vamos a poner en marcha algunos equipos y los vamos a mostrar para que la gente tenga una, digamos, pueda palpar y verlo, cómo trabaja cada equipo. Hay uno para cada necesidad, en un hogar, en una casa chica, digamos, una casa de campo, pequeña, o ya sea para un municipio que son de arrastre, que se pueden enganchar con un trailer, un vehículo, y hay una opción con una toma de fuerza de un tractor, o sea, es muy diverso. Pasando desde una motobadaña, un mini tractor, una cortadora de césped, los automover, que son los pequeños robots que cortan solos, que ya los presentamos el año pasado también, unos nuevos tractores Raider, que son muy interesantes, y productos como motocultivadores, bueno, la gama es muy amplia de la línea Husbarna. Hace ya un tiempito incorporando a una sección outdoor, que va de la mano con lo que nosotros ofrecemos, que va a estar la línea Mountain, de equipamiento para training, para el fin de semana y demás, y algo que está muy en vilo, muy novedoso ahora, que son los termos de Stanley, que somos distribuidores y tenemos una gama bastante amplia de estos productos. La fecha es 13, 14 y 15 de septiembre, ahora pronto, y el de Stanley nuestro está ubicado en el número 42, y está ubicado en el centro neurálgico de la exposición. ¡Gracias! ¡Gracias!